Hermosa negrita Quieres que te olvide, negrita, si así tú mía, negrita Llamarme, juraste, negrita, toda la vida Llamarme, juraste, negrita, toda la vida Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Nunca me olvides, porque te quiero Nunca te olvides, que fuiste mía Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Como quieres que te olvide, negrita, si así tú mía, negrita Como quieres que te olvide, negrita, si así tú mía, negrita Llamarme, juraste, negrita, toda la vida Llamarme, juraste, negrita, toda la vida Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Nunca me olvides, porque te quiero Nunca te olvides, que fuiste mía Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo